Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de este día miércoles 28 de febrero del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana y en nombre nuestro y de nuestros compañeros también, les damos las bienvenidas y las gracias por ustedes permitirnos compartir con ustedes este arduo trabajo que hemos hecho con mucho gusto. Desde mañana, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná. Gracias al Canal 14 también, que nos empalma con la Novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41 con la Olímpica, Ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez. Y al 17, a través de Televiaducto, nos empalma con la Ciudad de los Presidentes, la provincia de los Presidentes, Moca, provincia de Espaillat. Y para todos los dominicanos en Estados Unidos en el 1014. También para todo el mundo, gracias a Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo con ustedes interesantes entrevistas, comentarios, análisis de la realidad actual. También todo lo que es de contenido local, nacional e internacional en este mundo globalizado. De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Que para el día de hoy nos dice que la vaguada se aleja del país, lluvia dispersa en el interior del país. Las condiciones del tiempo comienzan a mejorar paulatinamente sobre gran parte del territorio nacional. Las precipitaciones que se presentan no serán significativas. Sin embargo, debido al viento del este-nordeste y estos efectos locales, pueden presentarse nublados ocasionales. Que pueden provocar lluvias dispersas con aisladas tronadas en las tardes en las regiones noreste, nordeste, sureste y la cordillera central. Las temperaturas van a seguir frescas. Inclusive se van a poner más frescas en el partir de los próximos días. Debido a frentes fríos y viento polar que se avecinan hacia nuestra geografía nacional. Para mañana jueves va a comenzar a incidir una circulación anticiclónica. Lo que permitirá que haya menos condiciones de lluvia. Frescas en las montañas y en los valles. Para hoy, nubes dispersas a medio nublado con ocasionales lluvias. Temperaturas agradables en la noche y en la madrugada. Toda Europa bajo frío intenso. La bestia del este se ha titulado al frente frío siberiano que está cursando toda Europa. En Italia nieve que hacía seis años no había nieve. Nieve en toda Inglaterra. Nieve Francia. Nieve por toda esa zona. Nieve en Rusia, temperaturas por debajo de 20 grados Celsius. También en Italia por debajo de 10 grados Celsius. Ya en Polonia han muerto más de 50 personas por este frente frío. A todas esas personas vulnerables que están en zonas abiertas, lamentablemente, provocan estas muertes indeseadas. Estas son las condiciones del tiempo a nivel local y a nivel mundial. Ya tenemos lista la voz de la mañana que queremos compartir con ustedes preparada por nuestro productor. El país de las maravillas. La rendición de cuentas tiene su origen en Francia con la adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Allí nació el derecho de los ciudadanos a pedir cuentas a sus representantes sobre su administración. Esto significa que hace 229 años se estableció el derecho de los ciudadanos a vigilar la gestión y la conducta de los administradores públicos. En la República Dominicana, la Constitución consagra la rendición de cuentas de los servidores públicos en las distintas instancias del Estado. El discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, más que un informe de las metas alcanzadas y la inversión hecha durante el pasado año, estuvo cargado de demagogia, promesas y, evidentemente, de reelección. Y es que en una pieza de dos horas y ocho minutos, el presidente mostró una realidad que no existe en la República Dominicana, principalmente en el tema migratorio, donde aseguró que tiene mayores controles fronterizos, lo que constituye una mentira histórica. Al presidente Danilo Medina, al parecer, se le extravió la hoja en la que hablaría del plan para enfrentar la corrupción que impera en las instituciones públicas, ya que no tocó este tema en ningún momento, lo que deja evidenciado que su mandato se hace cómplice de la misma. De igual forma, el presidente anunció que se ha reducido el número de feminicidios en el país. Sin embargo, en ese preciso momento, un miembro del ejército asesinaba a una joven menor de edad en la capital dominicana. Con todo lo presentado por el presidente, hemos de suponer que ya no habrá protestas en nuestro país. Toda vez que vivimos en el país de las maravillas. Gracias por continuar con nosotros. Interesante reflexión de la voz de la mañana que vamos a detallar más adelante. Ahora les toca saludar, me toca saludar la incorporación de mi compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Que nos ayude a desenvolvernos en él y nos dé inteligencia emocional para comprender todo esto que nosotros tenemos que vivir como dominicanos. Yo soy Francis Rodríguez, agradecido de Dios por estar en este momento. A la verdad, Francis, que hay que estar vivo para escuchar cosas. Esta rendición de cuenta, lo que pareció ser fue un discurso prosilietista, un discurso definitivo de reelección. Así es. Un discurso donde él decía que nos queda mucho por hacer, varias veces, y apenas le quedan dos años prácticamente de trabajo. Y un año preelectoral, ¿qué va a hacer en un año preelectoral? Entonces, en la rendición de cuenta, se debe de respetar al pueblo, rindiéndole cuenta precisamente de los recursos del Estado en que se han invertido. Y todavía la oficina del Estado encargada de esto no ha concluido el año 17, no encuentra cómo cerrarlo. No encuentra cómo cerrarlo en la ley de gastos públicos, en la ley de presupuesto nacional. Y ahí vimos un presidente que pone de ejemplo a la Cámara de Cuentas en persecución a la corrupción. Pone de ejemplo a la Cámara de Cuentas. También vimos un presidente hablando de controles en las fronteras con drones, de controles en las fronteras con cuatrimotor, de controles en las fronteras con presencia de militares. Sin embargo, no hay una política migratoria clara y certera que responda a una voluntad política definida. Vemos al presidente hablando de controles en las fronteras y nombra a voceo un traficante de haitianos. Habla de la campaña de controlar la frontera en el mismo momento que nombra a un traficante de haitianos. Ahí ustedes pueden ver la voluntad. La ausencia total del discurso sobre corrupción no habló nada. Solo puso el ejemplo de la Cámara de Cuentas, un comité político de su partido. Imagínense la línea a seguir. Simplemente él como presidente no puede hablar de corrupción porque la corrupción inicia allá arriba. No es que se detiene en la puerta de su despacho, como decía un expresidente nuestro. Inicia allá arriba. Y habla de esa lucha contra el feminicidio que se lanzó en noviembre. Señores, a las mujeres debe darle vergüenza. Vergüenza ajena haber emitido un voto en favor del presidente Danilo Medina. ¿Cómo trata, con qué liviandad trata el problema del feminicidio de las mujeres? Eso es sumamente penoso. Son las mujeres las que tienen que levantar su voz de alarma. En el mismo momento que estaba hablando, un militar mata a su pareja, una jovencita de 16 años, con el niño entre los brazos. Imagínense, empezó con ella. Ella debía de tener algunos 14 años. ¿Quién sabe si hubo ahí también violación? Entonces, es un problema que hay que enfrentarlo con mayor seriedad, no con tanta liviandad. También, es penoso ver al presidente hablar de tanto crecimiento, viendo el país llano como está. Presentó el campo como si fuera un paraíso. Y los campos están vacíos. Que llamen los campesinos aquí. Que digan de esa abundancia, de esa bonanza que hay en los campos. Donde está floreciendo todo, donde hay cultivos por todos lados, donde hay crédito para todo el mundo. Donde hay frutos abundantes, precios asequibles. Y lo que más me llenó a mí de estupor, fue ver esos casi 700 mil empleos que se han hecho en estos últimos 5 años. Casi 700 mil empleos. Y tenemos el 80% de nuestros empleados ganando menos de 15 mil pesos. Y tenemos nuestros jóvenes, más de un 30%, que no estudia ni trabaja, porque no tiene donde trabajar. ¿En qué país él está viviendo y sus funcionarios están viviendo? Aquellos de clase media que crecieron, son los que le envuelven a él, aquellos que están con él. Mira, si hablar de salir, de sacar de la pobreza a un millón y tanto de dominicanos, pues eso es una buena noticia, cuando entonces vamos a quitarle lo bonoluz, bonogás, y se lo vamos a transferir al otro resto que queda para que siga avanzando. Si tomamos en cuenta que cada año saca un millón y medio, me imagino que ya está superando los 10 millones de habitantes. Porque son 6 años de rendición, 6 rendiciones de cuentas, cada una con un millón 200, tú dirías que son 7 millones de dominicanos, el resto es muy poco lo que queda. Yo creo que ha debido de tener un poco más de cuidado el esquema de trascender a través de una publicidad y de un planteamiento sobre una macroeconomía basada en este año, desde hace dos años atrás, en préstamos para afrontar los créditos o las deudas que tiene el país. No habló de nada de eso. No tiene más argumento porque solamente nos advirtió que no iba a dar descripción, simplemente cifras. Eso haría que el discurso pro selectista le diera el espacio de dos horas y ocho minutos con un discurso de 70 páginas. Todo el país estuvo a la expectativa de una serie de situaciones que sabiendo nosotros que el presidente Medina es un hombre que ha manejado este país con el silencio y mucho más, que nunca ha respondido a los cuestionamientos que hace el pueblo, simplemente ha dado información de lo que él quiere establecer y que todos escucháramos. Este discurso va a tener necesariamente que ser estudiado en su justa dimensión en muchos aspectos para poder esclarecer o nosotros esclarecernos sobre lo que él pretende transmitirnos. Pero pareciera que somos todos unos tarados en la República Dominicana, que se nos puede tomar el pelo durante todo el tiempo y permanecer así con toma de pelos toda la vida. Para él será la más importante de las metas, es de convencer a un resto de dominicanos al que él llama que no queremos entender ni aceptar el crecimiento que él plantea en ese país de la maravilla, como dice la voz de la mañana. Mira Francis, con tantos temas de corrupción que hay, con tantos temas de corrupción que hay, y él no abordar la corrupción, es una complicidad, es una complicidad, es apañar la verdad, es una complicidad de lo que está pasando, entonces le da un lineamiento a su funcionario que sigue en eso. Entonces, cuando no habla de la deuda, de esa cosa tan importante, de la responsabilidad de la deuda, cuando le cogen hasta los fondos de pensiones, señores, 120 mil millones de pesos han cogido de los fondos de pensiones. Hay que quemarle la mano al Estado que para deuda coge fondos de los trabajadores dominicanos, se le debe quemar la mano. Vamos a escuchar este contacto telefónico. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buen día, buen día, buen día. Buenos días, Francis. Buenos días. Mire, nosotros hemos estado observando y valorando el discurso, esa pieza por excelencia, como está acostumbrado el presidente de la República, a rendir su cuenta a la que... A encantar serpientes. Cada año. Sí. Y yo lo siento preocupado a ustedes, pero sin argumento. Ah, usted entiende que no hemos argumentado nada. Cuando tú tienes un presupuesto que... Francis, Francis, ustedes tienen un programa entero para hablar. Sí, pero... Déjame interactuar. Bueno, te vamos a dejar que nos insulten, entonces. Yo siento a Fulvio, más que a ti, Francis, porque tú tienes una valoración más crítica y más objetiva, pero Francis pertenece a un partido de oposición de manera directa y tú no dejas de estarlo, porque tú tienes tu valoración y tu capacidad. Pero yo estoy con mi control observando la opinión de los productores nacionales y locales. Sí. Y en su mayoría están valorando muy positivo el discurso del presidente de la República, un discurso de realidades y el discurso a la vez alentador, diciendo que lo que se ha hecho, pero aún falta mucho por hacer. Ese va a ser bueno. Oye, oye, oye. Sí, sí. El presidente ha tocado punto que la población dominicana y la diáfora norteamericana, que nunca se había sentido tan bien identificado con el discurso de Danilo Medina, se siente muy satisfecho y muy esperanzador. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es lamentablemente nuestro compañero que nos llamó, uno de los que vive en el paraíso. ¿Por qué el presidente no habló de la deuda? Que a los bancos locales, al Banco Reserva, al Banco Central, a la Banca Nacional, le deben más de 11 mil millones de dólares. Los fondos de pensiones, 120 mil millones de dólares. Y lo tiene Punta Catalina metido ahí. ¿Por qué no abordó el tema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, diciendo que hay menos crímenes ahora? Hoy hace eso. Nosotros los dominicanos nos sentimos seguros ahora en el país que él presentó. Y usted no puede salir a la calle de noche. Salga con su familia a compartir de noche. Salga a los barrios. Vaya a los barrios. Atrévase. No le ponga hierro a su casa. No le ponga seguridad. No le ponga alarma. No le ponga cámara. No paguen guardián privado. Vaya, hágalo. Haga su casa con un patio abierto. En ese país de la maravilla, lamentablemente, nuestros presidentes, incluyéndolo a él, deben de ser más responsables cuando rindan cuenta a la nación. Porque la nación es la que paga impuestos. Y la que paga para que ellos estén ahí. Y se debió tocar los temas coyunturales de la corrupción y no se tocaron. Por lo pronto me siento tranquilo que el pueblo lo haya presionado a que él tomara uno de los temas fundamentales que en este momento no está causando tormento. El tema de la frontera. Pero fue muy párpico. Bueno, manténgase ahí. En breve volvemos con más. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al capacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de Senasa y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. Ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar. Dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters. Olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas. Ya no le temo a los ladrones, yo me siento seguro con Shooters Caribe. Por un pueblo libre y soberano, vuelve la semana de la independencia a Supermercado Palmares. Del 23 al 27 de febrero, aprovecha vegetales a mitad de precio. Frutas, carnes, embutidos, quesos, panes y pastas alimenticias al costo. Además, cristalería, hogar y juguetes de nuestra importación con un 35% de descuento. Del 23 al 27 de febrero, Semana de la Independencia en Supermercado Palmares. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo. Porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo. Y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura. Tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando vuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente. Garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno en calidad. La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana Mira Julio Ya se escucha la voz La música de la noticia Ya está la música de la noticia Está Vladimir con nosotros Muy buenos días Vladimir Hola Fulvio ¿Cómo estás hermano? Bien hermano del alma ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todavía soñando en el país que me dieron ayer Ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Muchas críticas Sí Constructivas, positivas, negativas Bueno, posiciones encontradas En sentido general Como es de esperarse, ¿verdad? Luego del discurso pronunciado por el mandatario Ayer en el 176 Aniversario de nuestra Independencia Nacional Hola Francis Ya nos encontramos ayer Y debatimos brevemente ¿Verdad? Amor Amor y paz Fulvio Amor y paz Ese discurso de pasividad Y de que dicen los Los seguidores Contrasta mucho con la inquietud que tiene el pueblo Y que quedó insatisfecho Bueno, ahí está Más adelante entonces ustedes tendrán todo el espacio disponible Sí Y durante todos estos días restantes Para seguir debatiendo y criticando el discurso del mandatario Así nos dijeron ahorita Vamos al ámbito internacional rápidamente Miren Nicolás Maduro Inscribió su candidatura a la reelección presidencial El presidente venezolano Nicolás Maduro Inscribió ayer su candidatura para las elecciones anticipadas del 22 de abril En las que buscará la reelección sin un adversario De peso ante el boicot de la oposición Vamos a escuchar declaraciones del presidente de Venezuela Adelante Así es que dice esa canción Despacito Que lo vamos a meter todito 10 millones de votos por el buche Despacito Suavecito pues Que se inscriban los candidatos de la oposición Tienen todas las garantías internacionales, nacionales y electorales ¿Qué más van a buscar? La única garantía que yo no les voy a dar nunca Es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales No se las puedo dar Ay Dios mío Ustedes escucharon y vieron a Nicolás Maduro cantando despacito ahí Adaptándolo a la reelección Despacito Ay mi madre Nicolás Maduro Ya ustedes ven señores Miren ya pasando al ámbito nacional Realizan el desfile militar Por 174 aniversario de la independencia nacional Ahí vemos las imágenes de las exhibiciones marítimas Las tropas castrenses que desfilaron a todo lo largo del malecón de la República Dominicana El desfile fue encabezado por el mandatario de la República, Danilo Medina Acompañado de otros ministros en el país Ahí vemos las imágenes de todos los cuerpos castrenses que desfilaron Repito, en el día de ayer En la conmemoración del 174 aniversario de la independencia de la República Dominicana Ahí vemos algunas pancartas que le permitieron llevarla Porque son todas adulando la mayoría de obras que ha hecho el presidente en la República Dominicana Ahí vemos las exhibiciones, parte de ellas también Se presentaron aquí el pasado 26 de enero en San Francisco de Macorís Y finalmente para cerrar este magno evento Un despliegue, un espectáculo con fuegos artificiales Ahí están las imágenes Miren, la oposición califica de relacionista el discurso del presidente de la República Danilo Medina Vamos a escuchar sus declaraciones Adelante Cargado de promesa De esa manera, nosotros podemos decir Que el presidente de la República Lo que hizo fue un discurso que apunta al continuismo Y que apunta al presidente candidato sin ninguna solución En lo que tiene que ver con la realidad dominicana Por el espacio de dos horas Nos creímos en Dinamarca Luego al salir, ahora nos encontramos con un país sin energía eléctrica Sin hospitales Con el más alto índice de corrupción Cubrió prácticamente en su declaración, en su discurso Toda la parte que le queda por gobernar Lo que indica para mí que es un anuncio que hace Para realmente poder ensamblar su aspiración en el rechonista Ahí están algunas de las ¿Verdad? Lo que dice la oposición Principalmente sus posiciones en torno al discurso del mandatario Miembro del ejército mata expareja en Santo Domingo El hecho ocurrió en el sector Villaduarte de Santo Domingo Este Se trata de la menor de edad Paola Félix de los Santos Quien falleció luego de ser impactada por un disparo Que le propinó a Donis Rosario Esta llevaba en brazo al hijo de ambos De tan solo un año de edad, señores Increíble Otro hecho de feminicidio Vamos a escuchar declaraciones Adelante Yo oí el tiro y salí que yo estaba en la cocina Y cuando oí ella se tira Quería que ella siga con él y ella no quería Porque la maltrataba demasiado La tenía bajo presión De amenaza, de muerte Y de que la iba a matar hasta que el momento la mató Cuando nosotros veníamos, él no agarró a las dos Él la estaba ahorcando, le dio un golpe a mí también me dio Y le vi un golpe un día que ella tenía Y yo le pregunté a Paul y eso Y me dijo no manita, fue que me caí Ella dijo, abuela, él me va a matar Y digo yo, no mi hija, él no te va a matar Porque tú eres hija de Dios Bueno, la amenazaba, la amenazaba, la golpeaba Y finalmente cumplió La mató, señores Que lamentable Miren, cientos de personas Piden la reelección del presidente Danilo Medina Veamos El trabajo que ha venido realizando es un trabajo muy excelente Vemos su visita sorpresa, vemos que él tiene el control en realidad del país Y no encontramos que haya nadie que tenga la capacidad para seguir el proyecto que él viene desarrollando El gobierno está haciendo muchas cosas buenas Y por eso seguimos la reelección Miren como en el teleférico el cual va a ser inaugurado Por eso queremos la reelección Por todo lo que el presidente ha hecho Y es el mejor presidente que ha pasado por esta república Porque está trabajando con nosotros la madre pobre Y nos está dando de todo Así que cuatro años más para el presidente Le apoyo a nuestro presidente Danilo Medina Porque entendemos que su gobierno No todo ha sido malo Ha visto muchas cosas buenas El mejor presidente que hemos tenido en la década Pues voy a ir gratuitamente Por nuestro amor al presidente Vine por mi cuenta propia a apoyar a mi presidente Porque lo quiero mucho a mi presidente Por las gestiones que ha hecho Y soy su reina Somos peleleíta Vengo por mi presidente de Jaina Señores, ahí está, eh Los seguidores de Danilo Medina Pidiendo su reelección Emocionados ayer con el 174 aniversario de nuestra independencia A propósito de esto Vamos a ver las imágenes de parte de lo acontecido también En San Francisco de Macorís en el día de ayer En la celebración del 174 aniversario De nuestra fundación De que la libertad de nuestro país Se puso de manifiesto del yugo haitiano Vemos nuestros policías AME, miembros del ejército nacional Quienes al ritmo de una ofrenda floral Lizamiento de la bandera Les rindieron los honores correspondientes A nuestros héroes del 27 de febrero Ahí vemos las imágenes Y vamos a ver entonces declaraciones Adelante Ser duartiano Hoy Debemos concebirlo como algo más Que comparecer a los actos patrios Cuando tu partido está en el poder Porque se baja del poder Y los que ayer asistieron Parecen haber culminado Haberse jubilado En su vida ciudadana Pensemos y actuemos Como Gregorio Luperón Que sostuvo Servir humildemente a la patria Cumpliendo nuestros deberes Y exigiendo nuestros derechos Es más bello que gobernarla Ahí está señor el magistral Nuestro historiador Roberto Santos Increíble señores Su exponencia ayer El obispo de San Francisco de Bancorís Llama a aportar a la patria Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo Escuchemos Solamente hicimos hincapié En que la patria es Un patrimonio de todos nosotros Todos pertenecemos a una patria A un rinconcito de la tierra Debemos amarla Venerarla Trabajar por ella Y sobre todo destacar naturalmente Todo lo que podemos hacer por ella No lo que ella puede hacer por nosotros Y es un momento en que cada dominicano De buena voluntad Ponga un granito de arena En la honradez En el trabajo En la responsabilidad Quitando todo tipo de egoísmo Individualismo Sino pensando siempre En lo que podemos hacer Para ser grande En el servicio a los otros Nuestro país atraviesa Un momento muy difícil Y requiere de todos los hombres Y mujeres de buena voluntad Que hagamos lo mejor Y pongamos lo mejor A nosotros mismos Para engrandecerla Y para servirle Ahí está el Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo Miren Ciudadanos opinan Sobre el discurso Del presidente Danilo Medina En el día de ayer Vamos a ver la opinión De ellos Adelante El presidente Lo que tiene que asentarse Es el tema De los artianos Que no lo puede asentar aquí Y él Tiene que ponerse pantalones Y pantaloncillos de hombres Como presidente de la república Y sacar todos los artianos de aquí Porque nos están invadiendo Yo no vi el discurso Del presidente de la república Pero me imagino Que no le dio Nada A favor del pueblo No dijo nada A favor del pueblo Porque Danilo Medina Que cogió la presidencia De la república Lo que le ha dado Es cajeta y funda A este pueblo Yo no pude Escucharlo Porque estaba Iniligencia Pero Oí algo De que Muchas cosas Dijo que no De muchas cosas Que Que no son verdad Algunas cosas Que no son verdad De algo De algo De algo Que no me quedaba Que no me quedaba Pero el discurso El discurso Del señor El señor presidente Es un discurso Procilitista Es un discurso De De sistema Electoral Un discurso Electoral De campaña Eso es un discurso De campaña Malísimo Porque No era Responsable De la fe Hay Aquel Cosa Necesaria Y en ese puesto Hay frente De eso Estamos Completamente Heridos Por parte De él Lo que estamos viendo Que el presidente Del país Pues era una cosa En la política Y ahora Otra cosa No ha resuelto Ningún problema Ni mínimo En este país Realmente Que está al borde De un detallido social Si no se busca El problema De resolver El problema Sociopolítico Y económico Este país Va a colapsar Bueno para mí No me pareció Una cosa muy agradable Porque él promete Y no cumple ¿Poyó? Él promete Y no cumple Él tiene Que subirle El aumento De un precio A la policía En primer lugar Bajar A la La familia La comida Y nada Porque ella mata En lo de En la vaina De la edición Ahí están Las posiciones La opinión De la gente Llana nuestra Sobre el discurso Pronunciado por el mandatario En el día De ayer Miren a propósito De actividades Celebradas en el día De ayer Se realizó La carrera Denominada La carrera de la muerte Aquí en San Francisco De Macorís La tradicional Carrera de la muerte Señores Las autoridades Habían advertido De que en el partecito Arcoiris Como era de costumbre La tradición O el parquecito Del cementerio No se iba a hacer Eso no evitó De que entonces Se fueran por allá Al parquecito De la castillo Y mírenlo ahí La tradicional Carrera de la muerte Como siempre Acidentados Personas que se deslizaron A bordo de motocicleta La policía Llegó en algún momento También intervino Por allá Algunos apresamientos Hubo también Quema de neumático Porque se le impidió En algún momento Pero esto No evitó Señores Mírenlo ahí Increíble La tradicional Carrera de la muerte Se realizó Aquí en San Francisco De Macorís Aunque fue dispersada En varias ocasiones Por la policía nacional Y miembros Del DGC De todas formas No evitó De que se corriera El motor Ayer por allá Mírenlo ahí Señores Ahí está Así que de todas formas A pesar de debajo De los impedimentos En varias ocasiones Se llevó a cabo La tradicional Carrera De la muerte Miren señores Atracan una banca De apuestas Aquí en San Francisco De Macorís Los impedimentos Agredieron a una persona Ya en esta banca Hay que decir Que en el caso De Randy Rafael Sánchez El surún Se encuentra Detenido Ya ha sido detenido Mientras El segundo Se encuentra Siendo buscado Por la policía Ahí vemos El momento En que esos Superhombres Los dos Claro Armados Eh Llegan a esa banca Y miren como Humillan a todas Esas personas Maltratan uno de ellos Y posteriormente Se van como si nada Hubiese pasado Con el dinero Encima Eso ocurre aquí En San Francisco De Macorís Señores Ahí está Caramba Este fin de semana Bueno este fin de semana Lo que pasa es que Estamos verdad Como ayer fue festivo Eh Le fue ratificada Antes de ayer La medida de coerción O la prisión preventiva Por tres meses más A Marlin Martínez Madre de Marlo Martínez Ahí está el momento En que esta mujer Era trasladada Hacia el tribunal Para testificar también Y ahí están Las imágenes Vamos a escuchar entonces Declaraciones Adelante Yo espero que ellos Hagan lo que tienen que hacer Porque no quiero que el caso Se les vaya de la mano Y que esto Eh Pueda causar algo peor Pueda causar algo peor Y que la mañana La justicia Porque eso es lo que Ellos están evitando Y eso es lo que Ellos están provocando Sustraerse de todo Este proceso Del día de hoy Es que Marlin Martínez Admitió que vio La cámara de seguridad De su casa Cuando Marlin Llegó con Emily Y la bajó en un saco Y la metió en el baúl De su vehículo Algo que había negado Y de lo que se le ha acusado Desde el primer día De haber sustraído Esos videos Es por eso Que yo llamo la atención De aquellos que han mantenido De una actitud de mentir Frente a este proceso Yo no tengo un acto conclusivo No puedo presumir eso Yo tengo una calificación Jurídica provisional Que sería la buena Con el caso Y con ella Que debo de trabajar Con el día de consecuencia Por los motivos Descuentros Este tribunal Va a decidir De la manera siguiente Primero Se declara Con el marido En cuanto a la forma La presente Revisión de oficio Por haber sido Esa de conformidad Con los artículos 238 y 239 De todos los estudiantes Segundo En cuanto al voto Ratifica la medida De cohesión Que presenten Contra del imputado Consistente En prisión preventiva Renovando la misma Por el caso De tres meses más Bueno Ahí están Las declaraciones Verdad De los abogados De la jueza En torno A la ratificación Tres meses más Tres meses más Para Marley Martínez Madre de Marlo Martínez Y donde se le vincula Ser cómplice De este hecho Verdad Por ocultar El silencio Principalmente Del hecho Que cometió Su hijo Señores El agua número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En preferencia De todos los nordestanos Es Aguarrandil Light Levántese Que seguimos en esta semana Laborando Levántese de ahí Hay que seguir Por nuestra patria Por nuestra independencia Y el post festivo Por el debemos de seguir trabajando Bendiciones para todos Y todas en sus hogares Francis Fulvio Hermanos del alma Bye bye Muchísimas gracias Vladi Por este parte Noticioso Y si quieres montarte En un carro Usado Pero en excelentes condiciones Recién importado Como nuevecito Tu jipeta Tu carro Lo que tú andas buscando Tú lo encuentras En Gordo Mall Dealer Gordo Automall Que vino para montarte Y montarte de calidad Gordo Automall El dealer que llegó Para montarte En la máquina Que anda buscando Dale velocidad Y llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández Y busca A Gordo Automall Llámalo Al 809-294-3090 Gordo Automall El dealer Que llegó Para montarte De inmediato Antes de entrar En detalles En estas Noticias Que nos trajo Nuestro compañero Vladimir Paula Vamos a darle La bienvenida A nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Fulvio ¿Cómo estás? Bien, bien Te vi fajada ayer Te vi fajada ayer Y junto con Franza Así es Hicimos Fuimos parte de la cobertura Que preparó Telenor Para mantener Informada A toda la nación A través Danilo Rinde cuenta Telenor Telenor Ya es tradición A Gordo le gusta Esa frase Así es Dice que lo relaciona Con cuentos Buenos días Ahora es televidente ¿Nosotros contando cuentos? No, no, no Es un trabajo muy serio Para nada Para nada El discurso de dos horas Y ocho minutos Muy largo Por cierto Hay 70 hojas Páginas Demasiado largo Señores Hoy es día 28 Cerramos el mes de febrero Día de San Leandro A todos los que llevan El santo Y lo esperan Por supuesto Así que a todos los que lleven Por nombre de Leandro Bendiciones en su día Saludos Aquí estamos Un bloque de noticias Importantísimos Quisiera hacer un comentario De la última Sobre todo Por la insistencia Y el seguimiento Que debe darle La población Al caso De Emely Peguero Y bueno Otra vez Volvieron a ratificar La medida de coerción En este caso A Marlin Martínez Marlin no había asumido En ningún momento Había dicho Que ella había visto La cámara de vigilancia Fue uno de los elementos Más contundentes Que debe estar bien Esclarecido En este caso ¿No? Porque apresaron Al seguridad Del edificio Donde residía Y lo primero Que dijo el seguridad Es que existía La cámara Y que el disco duro De esta Se la habían llevado Y bueno Y que en la cámara Él había visto Bajar A Marlon Martínez Con un saco Con algo adentro Entonces eso fue Lo primero que se dijo Cuando se descubrió La noche en que se descubrió Este El cuerpo de esta joven De este crimen Atroz Entonces por primera vez Ahora ella Reconoce Lo admite Lo admite Que sí Que vio la cámara De vigilancia Pues mira La gente tiene Las ciudadanos Tenemos que Que estar convencidos De la participación De esta mujer En este hecho atroz Y que se den cuenta Que desde el inicio No solamente se ha querido Sustraer del proceso Sino que es evidente Y quedó evidenciado Valga la redundancia En que ella Lo que ha estado tratando Desde el inicio Es de ocultamiento Primero del cadáver De sustraer a su hijo Del proceso Y tratar de sacarlo Pero después de ahí Continuó destrozando Todas y cada una De las pruebas Que ella encontró En la escena En un momento Cuando ella Toma La cámara Es decir Caramba Ser distante A un caso como este Y ella le dijo A uno A creo que es Joan y Paulino Cuando le entrevistaban Cuando se entregó Le dijo Y que tú no harías Tú no eres madre O sea que ella Está muy clara Que admite Que está cometiendo Un error tras otro Porque quería Ayudar y beneficiar A su hijo Pero tendrá que pagar Si ya le demuestran Por supuesto En toda esta investigación Es interesante Ella se tocó Ella se tocó Con la realidad ayer Cuando ella pidió A Miguel Varga Y pidió también Antes de ayer Y pidió también A Yané Camilo La ministra de la mujer Como testigos presenciales Porque ella quería De que estaban juntos Que ella quería Que dijeran Que estaban juntos Miguel le mandó El mensaje Cuatro meses En el momento Que se cometió Ese hecho Cuatro meses Que no veía A Malin A esa dirigente Y también La ministra de la mujer Uña y mugre Ella dos Le dijo No, no, no Yo no estaba Con esa señora Le sacó los pies Ella se está chocando La familia De Emily Son tan cercanas Ella se está chocando Ella se está chocando La realidad Y Marlin Martínez Que de hecho Hay medios Que están reseñando En el día de hoy De que Marlin Le pagaba Las tarjetas de crédito A la ministra de la mujer A Yané Camilo O sea De una relación Demasiado cercana Para tú tener La confianza De darle el dinero Para que te pague Todos tus servicios A través de la tarjeta De crédito Eso es ser muy amigo O sea que Demasiado amigo Demasiada confianza Entonces ahora También le sacó Los pies La ministra Y le dijo Que no Que no estaban juntos Y que nunca Va a apoyar Ese crimen Al ver las circunstancias Y las magnitudes Del hecho Porque en principio De una vez De hecho Se dio a conocer La información Cuando se conoció El caso de Emily De que la ministra Iba a disponer De todo su equipo De abogados Del ministerio Un error también El equipo del ministerio No está para defender A todo el mundo Sin hacer una previa investigación Por más amigo Que usted sea De la otra persona Se supone que Esos abogados Los pagamos nosotros Con nuestros impuestos Y no están Para defender A delincuentes Entonces Tendrá que demostrarse Por supuesto Y esa es la labor Que tiene el ministerio público Y los abogados Que están trabajando El tema Pero bueno Por primera vez Reconoce Que sí que vio La cámara de seguridad Y nueva vez Le ratifican Los tres meses De prisión De la medida De coerción Como prisión preventiva Ya Hopeman Ahí lo ha dicho Hoy lo vimos En las declaraciones Otra vez Que ella trata Una y otra vez De que Librarse De la culpabilidad Ocultando información Pero cada cosa Que pasó ahí Saldrá a la luz No hay nada Que no quede A la luz Que se haga Aquí en esta tierra Si no es ahora No hay crimen Perfecto Ya está Juan Pablo López Lo dice Así es Mira En otra parte Quiero resaltar La presencia De Roberto Santos Historiador Miembro del número De la Academia de Historia De la República Y un Un verdadero Instructor Maestro Dar un discurso Muy activo Y sobre todo Muy patriótico Y llamando A que no se Conviertan A funcionarios Que parecen Que se han jubilado Ante tantas cosas Y ante Es necesario Retomar La memoria histórica Del pueblo dominicano Y resaltar Todo Cuanto Ha pasado La República Dominicana En sus Epopeyas Patrias Y en sus Luchas Y En fin Reconocer Y es encantador Escuchar Del historiador Tan nobles Palabras Pero con Mucha energía Y ahí estamos viendo En pantalla Todas las autoridades Educativas y gubernativas Que estuvieron presentes En el día de ayer En el Parque Duarte De acá San Francisco De Macorís En el momento Del izamiento De la bandera Y también El canto a la patria El himno nacional De ahí partieron Hacia la Catedral Santa Ana Donde fue oficiada La misa De acción De gracia De conmemoración Del 27 de febrero El 174 aniversario De nuestra independencia Bien Por otra parte Ese atraco Que pasó aquí En San Francisco De Macorís En la banca De apuestas Es un atraco Que nuevamente Dice Que La seguridad No es como La pintan No es como Dicen que hay Los planes Se ven muy poco Los resultados En las calles Y en esa banca Podemos ver Como si pareciera Una complicidad A Francis Dentro del mismo recinto La forma Como lo hacen Como entran Como penetran A ella Y como actúan Y lamentablemente Salieron algunas personas Agredidas 6.57 De la tarde De la tarde Imagínese usted Empezando Empezando La noche Prácticamente Y Ahí ellos Entran como Como dueños De la casa Tomando A todo el mundo Como Desapercibidamente ¿Verdad? Pero no se le ven Ni siquiera armas Pero el otro Si tiene armas El otro Tiene una arma Y está Parece ser Apuntándole A los empleados A mi me luce Complicidad Bueno Se ven como Todos muy tranquilos Ahí Llevan su Motín Hay un mecanismo O conexión La persona está en el suelo Otras están sentadas Claro Algún nivel de conexión Debió tener Hay una conexión Para decirle En las circunstancias Quizás Todos quedaron muy tranquilos Se llevaron toda la venta Del día Eso es un asunto serio Y así entran Y así entran También a las casas Estando tú En la galería Van y te apuntan Y hay que abrirle Y han atracado Muchísimas casas En los residenciales ¿Son fáciles de buscar A esos muchachos? Ahí se les ve su rostro Ya dice que hay uno preso Bueno El otro anda prófugo Pero esto contrasta Verdaderamente Con el discurso de ayer Y como habla Que solo basta Salgan a las calles Para ver cómo está Y como si nosotros Yo sabía que no iba a dar El reproche No iba a ser el reproche Que hizo el otro día Mucha gente se resiste A aceptar El crecimiento Y que hemos avanzado Pero fíjate una cosa Que Que no pudimos Escuchar un momento A nuestro amigo Lara Que decía De la confianza De la inversión extranjera Lo que pasa es que Este es un país Que se ha manejado Con una Con un control del dólar Y a unos niveles Que fue Y les recuerdo A unos niveles Por lo cual Rechazamos La reelección De Hipólito Mejía A 48 Y lo hemos comprado Lo estamos viviendo En esa misma manera No a 49 A 49 Si Que le pasa Al que Gana dólares Estando Con las virtudes De este país Y lo cambia Al 48 Cuando tiene Proyección De un 47 Es beneficio Hasta en el cambio Francis Pero el que no produce Dólar en este país Francis Es verdad Que fue la primera vez Que se puso en dólares En pesos Pero lo que ellos No dicen En que valor Fue que se puso Y fue a 5 años Y no dice Si fue a 49 O fue a 51 A 52 Tú hablas Hay que decir eso Hablas de reproche Hay una frase De las tantas Que dijo En el discurso El presidente Medina En el día de ayer En el tema de progreso Modernización Y bienestar Él habló Y nos invitó Nos combinó A pertenecer Al gigantesco equipo Que tiene En esa área Del bienestar Y no al que busca Culpables Y excusas No de otro boche ¿En cuál tú estás? ¿En cuál de los dos? Yo quisiera Meterme al progreso Pero no Comiendo tiburón No comiendo tiburón No comiendo tiburón Volvió Y ratificó Que él no sabe Que él no lo sabía Vuelve y ratifica ¿Cuál corrupción? Porque tampoco Habló de eso No Fue el tema ausente El gran ausente Solamente Es plantear Lo que era El proyecto Pro selectista Y de lo que le planifica Ese equipo Que junto a Joao Santana Le planificó El 62% De popularidad En unas elecciones Todavía no se ha podido Disfrutar De ese triunfo Bueno Si usted quiere Comprar su carro Como nuevecito O recién traído Vaya El vehículo Que tú andas Buscando Para montarte Ve Dale velocidad Llégate a la avenida Antonio Guzmán Fernández Y visita El Gordo Automol Gordo Automol Tiene unas atenciones Tan exquisitas Que usted se va a ir ahí Con su carro Con su jipeta Usted es seguro Que se monta Llámelo Al 809-294-3090 Gordo Automol Bueno En el Guazano Se escribe Junior Matrilleman De esta foto Es una invitación Atlético de San Francisco De Macorís Se complace Invitarle La rueda de prensa Que ofreceremos Con motivo A la presentación Oficial De nuestro club Como equipo De primera división En el Serán El Dorado Restaurarán Dorado Segundo nivel Miércoles 28 de febrero 10.30 de la mañana Hoy 10.30 Ahí está la invitación Marca historia Con eso Porque es la primera vez Que San Francisco De Macorís Presentará su franquicia De fútbol Atléticos De San Francisco De Macorís Enhorabuena Así es Bueno Seguimos con el Guazal Siguiente mensaje Es una invitación También A todos ustedes A participar De la presentación Del plan operativo 2018 Hoy a las 9.30 de la mañana En el Salón de Acto Maestra Ana Luisa Aria En la Guazalcinto San Francisco De Macorís Recuerden que desde el lunes Estamos celebrando El 48 aniversario Que fue el día de ayer Un día como ayer 27 de febrero Pero en 1970 Que se fundó Nuestro recinto Otro hora Curne Hoy recinto San Francisco De Macorís A las 10.30 Será la inauguración Del laboratorio De informática Con el remozamiento De la sala digital A las 4 de la tarde Habrá una conferencia Tendencia de la educación Superior Con el exponente El doctor Rafael Sánchez Cárdenas Vice ministro De relaciones internacionales De educación superior Ciencia y tecnología Seguimos en el WhatsApp Deyanira Almanzar Nos escribe Nos manda esta foto Dice Deyanira Hola A favor avisar Que ha fallecido Doña Mercedes Disla Madre de los ingenieros Burgos Disla Sus restos Están siendo velados En la funeraria municipal Pasa sus restos Mujer ejemplar Atentamente Con gran dolor Dice Luz deyanira Almanzar Ortega Su hija Yerna Ahí está Lamentamos mucho La pérdida de esta señora Nuestra solidaridad Con sus familiares Reinaldo Hernández Desde Hostos Escribe Crecimiento de Danilo Medina Uno de los grandes logros De qué dice De Plesa Discursiva Del impoluto De Danilo Medina Es la del crecimiento económico Si ignoró El por qué La mayoría dudan De las palabras del presidente Acaso el auditorio visual De todos sus funcionarios Evidencia lo bien que están Han crecido económicamente Sin importar el cómo Prevaricación Robos Dice él El crecimiento económico Del presidente Y su familia Yerno Su esposa Manejando 600 millones En un despacho Que constitucionalmente No existe Pero ahí está Una pieza fiel A las pocas A las pocas Que aplaudían Sus robos Fueron como 110 aplausos En el día de ayer Más o menos 110 María del Carmen Tejada María del Carmen Manda esta postal De buenos días Muchas gracias Gracias por estar en sintonía Domingo Ramos De sector Las Flores Otra postal De buenos días Muchas gracias Domingo Irca Rodríguez Dice Irca Buenos días Mis amores Tengo una duda ¿Qué tal? Ustedes me puedan aclarar Tal vez Cuando el presidente Se refirió A los asesinatos De mujeres Se refirió 9-11 ¿Cómo se previene Un flasquelo Con agrandar La cobertura Del 9-11? Pregunta Yo soy muy bruta No entendí Hay muchos Así que no entendemos Con el 9-11 Y las cámaras De vigilancia Lo que podemos Es dar una atención A un accidente Rápido Pero prevenir Un asesinato De una mujer Es difícil Bienvenida Hidalgo De Villa Olímpica Nos manda esta postal Dice que Él nos consuela En todas nuestras Tribulaciones Para que podamos Consolar Esta es la primera De Corintios 4 Muchas gracias Y nos manda Un video Gracias Bienvenida Marisol Monegro De Los Rieles Buenos días Para todos Con relación Al caso de Marlin Esa señora Preparó el terreno Y se fue para la capital En lo que el hijo Cometía el hecho Ahí está la opinión De Marisol Monegro Lo describió Muy bien Le han dado Seguimiento Directo a este tema Nos vamos a una breve pausa Señores Esto no es un pueblo tonto Así es No somos tontos Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Yo me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mil lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de la Cruz Frente al supermercado Verán por venir Óptica Máxima visión Martín y Ana Disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con Dulce Carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último chin El último es mío El último chin es mío ¿De quién fue la idea De hacer la habichuelas? Mía fue la idea Fue mía Fue la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último chin La temporada de las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con Dulce Carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin Carnation Nestlé A gusto con la vida Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro de Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-2002 OC44 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un amor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el sistema Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor Moore superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Un aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre burro ni banco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que edite un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta de nuestras Clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos GOLS GYM Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovace Su salud En manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié en manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por continuar con nosotros Acá en de mañana Como debo agradecer Aciana Aciana donde vestir a la moda Cuesta menos Mi outfit Cada 10 Gracias Aciana Les recuerdo que estamos ubicados En la calle El Carmen Esquina Papi Olivia con el 809-588-2395 Todos los outfits Son de Ciana Ciana donde vestir a la moda Cuesta menos Ya llegaron directamente Desde Japón Los microorganismos eficaces Para que usted tenga Una empresa más responsable Amigable con el medio ambiente Cero malos olores Cero gusanos Cero moscas Aquellos que tienen Granjas avícolas Granjas porcinas Granjas ganaderas Que están invadiendo En malos olores A todo el vecindario Comuníquese con José Elías Varga Al teléfono 829-275-1120 Para toda la zona hotelera Que tienen planta de tratamiento Aquí está la solución Desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Bueno como amigable con el medio ambiente Y su salud Es la clínica Ozon Nature Que se encuentra aquí En San Francisco de Macorís Del doctor José Tejada Ozon Nature Trata el dolor de forma natural Con la terapia del dolor Ozonoterapia Quisionología aplicada Estamos en la avenida Antonio Jumbán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 Con el teléfono 809-294-6426 Ya sabe Una forma amigable con su salud Es visitar y tratar con el doctor José Tejada Y el equipo de profesionales del área de la salud Y de forma natural solucionar sus afecciones de salud Bueno agradecer también Óptica máxima visión No solo marcas Solo prestigio Usted puede visitarnos acá en San Francisco de Macorís En la calle Castillo Esquina La Cruz Ahí estamos No juegue con tus ojos Visítanos Chequee su vista Puede cambiar su montura En este año nuevo Por supuesto Cuide sus ojos Es sumamente importante 809-588-7675 Óptica máxima visión Bueno Supermercado Almanzar Les recuerda Que no Tienes que salir de Las Guaranas Porque todo lo encuentran En un mismo lugar Carnicería Delicateses Vegetales frescos Cuidado personal Electrodoméstico En fin Todo lo que usted busca Restaurante Heladería Todo Allí En Supermercado Almanzar En Las Guaranas Tan nuestro Como Las Guaranas Calle principal 34A Las Guaranas Aceptamos Tarjeta Solidaridad Así es Bueno Llegó el tiempo Del tema central La reflexión Como siempre Nos tienes acostumbrados Nuestro querido hermano Francis Rodríguez Adelante Gracias Raquel Fulvio Amables televidentes Es Para nosotros Un día después De la conmemoración Del 174 Aniversario Del nacimiento De la república Dominicana En aquella gesta Heroica Producto de un proceso De formación A manos De la ideal Duartiano Y los trinitarios Que venían haciendo Trabajos Para concientizar A la población Oprimida Por el yugo Haitiano Y me tomo el momento Para leer Lo que en un momento De la vida nacional Prócer Contemporáneo Profesor Juan Bosch Ex presidente De la república Constitucional El mayor Laudo Porque Aunque Uno de sus discípulos Ha querido Superarlo En base a Tropelías Y manejo De junta Y cosa Pudo alcanzar El 62% Y ayer nos dio Un mensaje De gobierno Cuando Juan Bosch Ganó con un 61% Propio de la población Dominicana Post Dictadura Decía Juan Bosch En el 1983 Haití Es un pueblo Que siempre Nos ha invadido Lo hicieron En los años 1801 1805 1822 1844 1849 1855 Y ahora Que no pueden hacerlo Con las armas Lo harán Empujando a sus nacionales Emigrar hacia nuestro país Esto pudiese Efectar seriamente La democracia Dominicana Ya que los haitianos Aún se encuentran En etapas Más primitivas Del hombre Por eso Vemos el salvajismo De sus actos Y la destrucción De su propia De su propio país Así Pensaba Juan Bosch Y daba Esas declaraciones Para aquellos Que se dicen Ser bochistas Retorcidos Embriagados Embriagados Del poder Y que ahora No miran Esas Esas Formaciones En la que se empeño En hacer De su partido Algo muy distinto Como lo dijo En el 73 Al abandonar Al PRD Desde entonces Ese prócer Como yo llamo De la vida Contemporánea El profesor Juan Bosch Pues precisamente Es necesario Que nosotros Abordemos Un día después De conmemorarse Este Importante Episodio De la historia Patriótica Y valiente De los dominicanos Y dominicanas Que tanta sangre Le ha costado A este pueblo Y que a través De discursos Se persuade Y hasta Se llega A invadir El pensamiento De políticos Y pueblos Común De que es Alentador Provechoso Futurista Pero impregnado De un ejecutor Que es el que debe De continuar Según Lo que he escuchado El propio Danilo Medina Ayer Hubo presencia De muchos temas Y ha de Hacernos sentir Bien Que el pueblo En su movilización Y Posición Logró Logró Intervenir En el discurso Del presidente Y trató El tema De frontera Porque ha sentido La presión De este pueblo Que se está Movilizando Y debemos Seguirnos Movilizando Para hacer Reaccionar A otros sectores Que aún Por no atreverse O por ignorancia No lo hacen Es tiempo De que el dominicano Entienda Que no basta Con Dar Tu voluntad En un voto Se necesita Darle seguimiento A ese voto Para que haya Fiel cumplimiento De aquel Que teniendo La responsabilidad De hacer cumplir Como el mismo La constitución Y las leyes No se diluya En el tiempo Con encantamientos De discursos Y Números Que solamente Le satisface Aquellos sectores En los cuales Se ha producido Tales avances Porque es De todo Sabido Que el crecimiento Económico De la República Dominicana Y la estabilidad Macroeconómica Anunciada Con bombos Y platillos Está hoy Sustentada En el Endeudamiento Público Y por ende En la responsabilidad De esa deuda Sin contar Con la aprobación Directa De nosotros Los ciudadanos Que al final Somos los que Verdaderamente Tenemos que pagar Con sangre Dolor Y mucho Sacrificio El Estado No produce Nada Que no sea A través Del tributo Que cada uno De nosotros Hacemos A través De la dirección General De impuestos Internos Iluso Iluso aquel O aquellos Que crean Que el Estado Es productor De nada Si no se moviliza La clase Trabajadora Del pueblo Dominicano Eso es Parte De las condiciones Para ser Un ciudadano Pleno Entender Que no nos Dirige La vida Exclusivamente Quien dirige El Estado El pueblo Tiene las condiciones Y lo ha demostrado En este 27 De febrero Para hacer Que el presidente A pesar de su silencio Y de mirar Hacia otro lugar Mirara Hacia la frontera Domínico Haitiana Y a los 3 mil Kilómetros De frontera Imaginaria Por donde Se transita Todo tipo De flagero Y problemas Contrasta mucho También Las declaraciones Del presidente Hoy Con la de su Ministro De medio ambiente Que advertía Que en 10 años 15 años Si Haití No tiene agua La vida De la república Dominicana Será inviable También Porque ahí Es que no están Llevando Yo aspiro A un presidente Desprenderse De ese círculo Que promovió Desde que llegó Al palacio La inclusión Del tema Para destrozar En todas sus partes La bien lograda Oportunidad De poseer Un tribunal Constitucional La bien lograda Decisión 168 Que con sus Estrategas Han querido Destrozar También Por pedido Abierto Y sin Ningún Y sin ningún Escrúpulo De organismos Internacionales En una vil Ingerencia Al estado Dominicano Y a nuestra Soberanía Yo aspiro A que el presidente Se desprenda De esos USAID Que trabajan Con él Y se aleje Porque ese fragmento Que él dedicó A la frontera Y a su plan De reforzamiento Tiene que estar En praxis No en discursos Tiene que actuar Tal cual Lo ha dicho Y yo le pregunto Presidente Y a pueblo Dominicano Que hacer Con los 4 millones O más Y lo que están Por llegar Por esa frontera En lo que llega Los drones En lo que llegan Los cuatrimotor En lo que llegan Las fuerzas armadas Reforzada De la frontera Y le voy a hacer Un recordatorio El presidente Fernández Al momento Que se ocupa Por fuerzas Multilaterales De la ONU Haití La propuesta Era Que se disolviera Las fuerzas armadas De la República Dominicana Y eso lo tenemos Escondido Y no lo queremos Decir Y yo se lo voy A decir Pretendían Que esas fuerzas Fueran las que Controlaran Tanto en Haití Como República Dominicana Sin las fuerzas Armadas nuestras Y fue de valiente La decisión Del presidente Fernández En aquel entonces De no permitir Mancillar Nuestro suelo Patrio Por lo mismo Que Balaguer En el 90 No lo permitió Y decidió Formar El Cefrón Como fuerza Especializada De control De frontera Y que trabajara En combinación Con las fuerzas Foráneas Que se daban A ese Entorno Como la Minustad Gracias a Lionel Que tuvo la Brillante idea Y de los Asesores Del momento De que no se Dejara manipular Por esas Tropas Estranjeras Y formara Su propio Ejército De frontera Sin tocar El ejército Dominicano Que es base Esencial De la defensa Territorial Y del decoro De la patria Obviamente Que subyace Necesidades Y tropelías Que muchos De esos miembros No han podido Permanecer Sin torcerse Porque mucho Por necesidad Han tenido Que delinquir Lo que aspiramos Es sumarnos A ese tren Que usted llama Y ese reproche Que nos hizo Del progreso Pero viendo En realidad Que usted tiene Voluntad Porque a la fecha Tenemos Un decreto Infuncional Derogado Prácticamente Con otro decreto Cuando usted Daba el Grito de guerra De que debían De irse Lo que no estuvieran Regulado En cambio Lo echó Hacia atrás Presidente Pues yo le llamo Al pueblo Dominicano Que veamos La reacción No obstante De indiferencia Que ha mantenido El presidente Con otros temas Como de la corrupción Punta Catalina Odebrecht Onza Y si sigo Y si sigo Por ahí No termino Y no puedo Abordar Completamente Mi tema De eso Se trata El 27 De febrero De cada año De que recordemos La memoria histórica Del pueblo Del pueblo dominicano Y los sacrificios Que por nosotros Hicieron los padres De la patria Y que ese sector Del PLD Entienda Como pensaba Su prócer Su líder Juan Bosch Acerca de este tema Que lo han echado A la borda Y lo han echado Al zafacón Junto con Todos aquellos Escrúpulos Que presentaba El presidente Medina Cuando atacaba Aquellos que se Relegían Lord A nuestro Padre de la patria A pesar de todo Que viva República Dominicana Que se levante El pueblo Y siga exigiendo Al presidente Medina Que no basta Con ese discursito De frontera Y de seguridad De la nacionalidad Dominicana Que se necesita Acción Y que se separe Del representante De la USAID Que tiene a su lado Que es el que domina Parte del gobierno Como es Montalvo Que ha venido A destrozar Esa identidad Desde lo oculto Desde atrás De la cortina Irresponsablemente Pero gracias a Dios El pueblo Ha logrado Que aunque no tenían En mente Tocar Los temas Que el pueblo Aspira Porque no se tocó Delincuencia Al contrario Se la transfirió A chisme Entre nosotros mismos Y no a la delincuencia Lora A nuestros padres De la patria Que viva República Dominicana Que viva La memoria histórica Del pueblo dominicano Y franco macorizano Y ciudadanos De este país Seguir fortaleciendo La opinión Pública Acerca de nuestras Necesidades Que aunque se hagan Que aunque se hagan Indiferentes No podrán contener La fuerza Del soberano Que es el pueblo Ayer se demostró En el discurso Del presidente Porque no pudo Obviar El tema De frontera Y la estampida Desde el estado Fallido de Haití Hacia República Dominicana Que se va a convertir En insostenible Gracias A ti Francis Muchísimas gracias Gracias también A Viola de Villarriba Que nos escribe Dice Viola Buenos días Buenos días Dice que Buenos días Viola Villarrica Dice que está bella Con esa corbata Diciéndole a mí Que estoy bella Con esta corbata Y mujer Con el tema patriótico Así que muchas gracias Viola Por tomar en cuenta Este detalle Lo hice con mis propias manos Muy bien Así es Gracias El número que termina 0169 Buenos días Para usted también Víctor Grimaldi Nos escribe Dice que Donald Trump Visitará en marzo La frontera con México Y revisará Los prototipos Del muro Ahí está Hablando Víctor Grimaldi Esther Vargas Esther Vargas Escribe Buen día hermanos Dice Por más drones Helicópteros Militares Que dispongan Si de razón Y de corazón Y acción No tiene la intención Esto solo será Más gastos Ellos saben Cómo parar Esta situación ¿Por qué no lo hacen? Exactamente Se pregunta Que por qué no lo hacen Esther Ahí está Gracias por tu comentario Valiosísimo Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más A quien de mañana No le cambies ¡Gracias! 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 Por un pueblo libre y soberano Vuelve la semana de la independencia A Supermercado Palmares Del 23 al 27 de febrero Aprovecha Aceites Arroces Enlatados Salsas Leches líquidas Y en polvo Al costo Cereales Sazonadores Jugos Refrescos Mantequillas Y margarinas Al costo Detergentes Desinfectantes Cremas dentales Y corporales Al costo Del 23 al 27 de febrero Semana de la independencia En Supermercado Palmares Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK 150 Un motor motor superior Y que lo conocen La bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre burro ni vaco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que viste un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Y solo en Cabreja Te lo ofrecen Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-815 Se me ha perdido Una muñeca Gracias por permanecer con nosotros Salud muchachos Salud Como siempre Un saludo a todos nuestros amables televidentes Que cada día Y que nos dicen Cuando nos ven Veo su programa Nos gusta Y tú sabes que me pasó Con una niña Que le dice Que le dice a ella El papá Papá mira El negrito de la televisión Y le dice Alante de mí Pero él se ve Más lindo en televisión Los niños son sinceros Yo tengo que decirte Que saliendo Y yo le dije Yo te quiero a ti Mira como quiero Yo también me pasó lo mismo Iba entrando una Efecto al carro El domingo Y se voltea una niña Mira de mañana De mañana Entonces Me saludo Mi saludo A los niños Porque siempre dicen Y Raquel es espectacular Es decir Nunca dejan Entonces La verdad que Agradecido A pesar de que a veces Programa familiar Las diferencias Hagan que otros Piensen lo contrario Pero gracias a Dios Seguimos muy arriba Y cumpliendo nuestro rol Y esta empresa No negocia Su credibilidad Y mucho menos Su formación O como plataforma Para los comunicadores De esta región Así es Y confía en este equipo Que ha estructurado Sobre todo Gracias a ella Por la calidad De cada uno de ustedes Enhorabuena Y gracias a todos Los que nos mandan Sus comentarios Cada vez un más Es una legión A través de las redes sociales A través de las llamadas Nuestras redes A nivel individual Nos escriben Gracias De corazón Gracias por preferirnos Ya tenemos casi Siete años Siete años Sí, siete años Agradecer a la segunda edición Ya de febrero Del periódico El Jaya Un contenido En primera plana Descriptivo Todo un índice Y ahí vemos a los diputados Y parte del comercio Que en el encuentro En el foro duartiano Foro A provincia de Duarte Sí, duartiano De la provincia de Duarte Estuvieron desarrollándose El pasado viernes En la Universidad Católica Nordestana El sábado El viernes estuvieron En Hermanas Mirabal Yo lamento no haber podido Asistir Pero he visto Y entiendo que Enhorabuena Así es Y sobre todo Yo aplaudo su esfuerzo De contacto con la gente Aunque muchos no crean Que haya consecuencias después Pero que le escuchen A la gente Eso es importante Y que vean sus representantes Actores principalísimos De la vida social Entonces que le manifiesten Sus quejas Su problemática Ellos conocen muchas Pero bueno recordárselo A todos estos esfuerzos De comunicación De diálogo Los aplaudo Bueno En el WhatsApp Mercedes Díaz Mercedes Díaz Dice buenos días ¿Cómo están los tres? Buenos días ¿Qué harán con los atracos? Que estamos también No hay delincuencia Se ríe El presidente estaba hablando Nos mandó a salir a la calle Para que vieran Dice que su discurso Fue un delirio Hay mucha delincuencia Bueno También nos escribe El número que termina En 6928 Por favor Sigan así Concientizando al pueblo Los felicito Por favor No silencio Sigan adelante Y muchas gracias Gracias a usted Por estar en sintonía Bueno para Viola Enfócame aquí El corbatín de mujer Enfócame aquí Para Viola Que quiere que se vea completo Ella quiere que se lo muestre Este es un corbatín patriótico Está muy de moda hoy día Bien bonito Estos corbatines Ayer se distinguía En la actividad En el vestido rojo Que tenía En la cobertura Que tú tenías Ayer Así es Estuve mirando Lo hice con esa intención Bueno vamos a escuchar ahora Una entrevista Que realizó el equipo de producción De nuestro programa de mañana El señor alcalde Alex Díaz A continuación Adelante El presidente El presidente Dio un discurso Donde presagia Que este año Va a ser un año exitoso Habla de la ley de partidos Que todos pedimos La marcha verde lo pide La marcha verde lo pide El sistema político lo pide Este es un tema muy importante Habla también de la ley electoral Que se va a aprobar Le pide al congreso que lo pruebe Lo que veo es entonces Que ya Hay una determinación Ojalá que eso se produzca También Habla el presidente Que en los asuntos migratorios Va a colocar 900 hombres Distribuidos en toda la frontera Para buscar Blindar Nuestro suelo patrio De la invasión haitiana Bueno pues Esto nosotros Los esperamos Y es un pedido De la población Habla el presidente De la república De la inseguridad Y habla De que siete provincias Tendrán el 911 Lamentamos que en esas siete provincias No esté San Francisco de Macorís Porque la verdad es que Nosotros necesitamos el 911 Y es de mucha importancia De vital importancia Por los crímenes Por los atrascos Por la diversidad de hechos Que están ocurriendo Lamentamos Que no estemos en ese capítulo De este año De igual manera Habla de la inseguridad ciudadana Habla que ha bajado En los años 16 En el 15 Y que en el 17 También ha bajado La población Entiende que realmente Hay una situación Que hay que enfrentar De la delincuencia Y nosotros Tenemos realmente Que luchar Porque En nuestra sociedad Hayan menos crímenes Menos atrascos Pienso que el trabajo Debe ser más arduo Más intenso En este tenor El presidente De la república Ha hablado De que hay muchas obras Que se van a estar Construyendo En acá Incluida la circunvalación Bueno Nosotros realmente Entendemos Que el presidente Ha hablado Del futuro Y en el futuro Nosotros estaremos Esperando Que todo lo que Él ha adelantado En ese discurso Lo ponga en nuestra Mano de la nación Para entonces En el próximo año Valorar Lo que Ha estado Prometiendo Hoy En nuestro 174 Aniversario De la independencia Por lo que Lo que nosotros Vemos Es que hay Pues Un propósito Una intención Que debe De en el espacio Y en el tiempo Estar cumpliéndose A medida De que Vayamos nosotros Viendo Estas realidades Lo que Queremos entonces Dejar acá Claro Es que el presidente De la república Nos ha presentado Un discurso Promisorio Un discurso Futurista Un discurso Positivo En el sentido De que Él los coloca Ahora vamos a ver Si se traduce En positivo Para todos Los dominicanos Yo pienso Que el presidente También debe De hablar Sobre la corrupción De los funcionarios Públicos Hablo de la ley De lavado De activos Una ley Nueva La 155 Guión 17 Esta ley Pone En En una Actitud Frente a este Flagelo De la corrupción Y nosotros Entendemos Que si Que hay que darle Seguimiento Y los funcionarios Corruptos Hay que Traducirlo A la acción De la justicia Por eso Por eso Estamos Atrasados El presidente De la república Pues nos ha puesto A nosotros Ahora De aquí para allá Analizar su discurso Analizar sus propuestas Y vamos a ver Que puede ocurrir Porque nos ha puesto Un discurso De futuro Y esto Pues Lo que La oposición Y toda La dinámica De la república Dominicana El empresariado Va a discutirlo Mucho Porque ha puesto Una agenda Futurista Ojalá Que él pueda cumplir Y salir airoso El tema migratorio Es un tema Que ha tocado Mucho Todas las Venas De la administración De su gestión Por lo que Hay mucho pedido En cuanto A este caso En cuanto A la inseguridad También la gente Está pidiendo Mucho Por lo que Nosotros Esperamos Que el presidente Multiplique Y haga lo que Tiene que hacer Para poder Resolver Las problemáticas Que tiene la república Dominicana En este sentido De inseguridad De la situación Migratoria Y de todo lo que En economía Se refiere Porque también Tenemos Un déficit fiscal Y una reforma Que se está hablando El fondo monetario Mismo De que hay que Producirla Para poder Tener estabilidad Del Pacto eléctrico También es otra situación Que nos pone a nosotros Una situación difícil Porque en el primer año Se habla De que se van A Colocar Un 17% De esa deuda Se lo van a colocar A recibo De los ciudadanos Y esto Si que es lamentable Por lo que Nosotros esperamos Que este año Podamos luchar Todo Y que haya Una buena administración Porque la verdad Que lo que Presagia el año Es difícil Para la República Dominicana A propósito De la migración Haitiana Alcalde Vemos que usted Ha llevado aquí Una serie de desalojos En San Francisco Y Macorís ¿Continuarán Estos desalojos En este municipio? Bueno Nosotros Se lo dijimos Al ministro consejero Al señor Matiluz Al cónsul Al San Remy De que nosotros Realmente Estábamos Combinado A que Los solares Las construcciones No tengan familia Adentro Por el hacinamiento Por la mala higiene Por la contaminación Y porque Permite Que no se siga Construyendo Urbanizando En lugares Como Caperuza 1 Caperuza 2 La fortuna El silencio Terribio Camilo Terribio Pantini Y otras zonas Que han estado invadidas Por los nacionales haitianos Por lo que nosotros Seguiremos Seguiremos Porque la ley Nos manda La ley Municipal Nos dice Que debemos Asear Que debemos Limpiar Que debemos De tener Una ciudad En desarrollo Con un perfil Que la gente Pueda Vernos Como Como una ciudad En progreso Por lo que También El derecho De propiedad El derecho De legalidad El derecho De personas Son también Pues principios Fundamentales Derechos fundamentales Que están en la carta magna Que la estamos violando Y hablamos con ellos Ellos lo entendieron Y entonces Nosotros Si vamos a seguir Hablando Porque nosotros No vamos A quitar la gente A sacar la gente Ellos están saliendo Porque le estamos Dando plazo Y si no salen Entonces nosotros Acudiremos A lo que dice La ley En contra De los dueños De los solares En contra De los dueños De las construcciones Porque nosotros Somos Los que tenemos El derecho Al uso De suelo Nosotros somos Los dueños Del suelo De San Francisco De Macorice Ellos son dueños De la superficie De lo que construyen Hacia arriba Y la ley Y la ley 675 62 32 De planeamiento Urbano Más la ley 176 Y en 07 Nos da el mandato De desarrollar Nuestro pueblo Por lo que También nos da El mandato De mantener Aseado Sin contaminación Nuestro pueblo Y bueno Y si nos llevamos De la constitución Todavía más lejos Va más lejos Con el derecho De propiedad El derecho De legalidad Y otros derechos De personas Que también Están presentes Por lo que Nosotros En orden Sin racismo Porque no somos Tampoco racistas Vamos a actuar En consecuencia Con aquellos Que estén En solares Con casuchas Y en casas En concepción Viviendo Múltiples familias Que lamentablemente Hasta ellos mismos Le afectan La salud Vimos a un alcalde Que lo veo Un tanto más maduro Y conocedor De la temática Política Y administrativa ¿Estás escuchando consejos? Y está escuchando consejos Me ha gustado Porque al final He escuchado Los consejos Que a diferencia De mi amigo Si era Nosotros le damos Por aquí Porque fíjate En cuanto a lo que Describe del discurso Lo vi parco Y ambivalente En no sujetarse En los Errores De no Tocar temas Fundamentales Para el pueblo dominicano Porque se trata Del alcalde Del partido Revolucionario Moderno Y aunque Su investidura Debe ser Ecuánime Pero debe ser Contundente Cuando critica Una pieza Discursiva Como la que hemos tenido Y que ha traído Y que tendrá En los próximos días Porque esto no se puede hacer A priori Y hay que analizarlo Porque es muy Extenso Claro Dos horas y ocho minutos No se puede analizar Y en cuanto a lo que Establece De los consejeros Haitianos Que vinieron Del consulado Haitiano Desde Santiago Tengo mis Críticas Constructivas Como siempre Con el poco Conocimiento Que tengo De las Lides Diplomáticas O de las Relaciones Diplomáticas Que tiene un estado Con otro estado El consulado Es una Un mecanismo De interacción Social En el estado Que lo acoge Porque allí se tramita Para extranjeros En el país Donde ellos están Es decir Nosotros somos extranjeros Para ellos En el consulado Buscamos visa Hacemos trámites Registramos documentos Pero también Los nacionales Haitianos Es a ese consulado Que después que dan A luz Deben ir A su consulado Para que le doten De la documentación De nacimiento Porque así Dice su constitución Y su ley Pero aquí nadie Lo toca Yo se lo estoy Diciendo Y se lo estoy Analizando Y me refiero A que esa visita Era improcedente De que el alcalde Quisiera pensar Que es un acto Que él lo tenga Como conocimiento Y que era un acto De cortesía Recibirlo Pero no tienen calidad Para venir aquí A interactuar Directamente Con el alcalde Porque cuando se trata De una entidad Autónoma Del Estado Y que forma parte Del sistema De Estado El mecanismo Es directamente Por el embajador De Haití A la cancillería Mandándole una nota De inconformidad Por lo que se ha Acadecido aquí Pero no un consul Ni un consejero De la embajada No tienen calidad Ni facultad Yo alcalde No los recibo Los remito Al orden diplomático Si ellos tienen Algún interés Por los temas De desalojo Ahora en lo que Tiene que ver Con los desalojos Tengo que decirte Que quien les habla Y ustedes lo saben Pertenezco a una organización Que más de 30 años Ha advertido Lo que podría estar pasando Y ya está pasando Que pena que todavía Las diferencias Y las diatribas políticas No hagan reconocer Pero por las acciones Del alcalde Ya yo sé Que él reconoce Que los castillos Y la fuerza nacional Progresista Teníamos razón Por esa indiferencia Que se formaron Esos asentamientos Irregulares Y que por demás Le hemos dicho Que con esos asentamientos Irregulares En el entorno De urbanizaciones Con inversiones Tan costosísimas De millones de pesos Tener que convivir Con esas casuchas No porque sea Una degradación humana Porque eso es Lamentablemente Ellos han tenido Que buscársela Ahí no llego No me da mi corazón Para desnotar La calidad Porque son seres humanos Ahí no llego Pero si Sus condiciones A que se someten En esas casuchas Son de insalubridad Impacto ambiental Inseguridad Falta de servicios básicos Como sanitario Luz Agua Y en lo que tiene Que es un incremento El cinturón de pobreza Y lo que tiene que ver Con el alcalde Ciertamente Como gobierno municipal Ha debido Todos los alcaldes Que han pasado Asociar En su mente Y en su plan de trabajo Que hay que regular Los asentamientos Irregulares En la ciudad En la ciudad Porque no es posible Una ciudad Viable Con esos asentamientos Todo eso está bien Siempre y cuando Se ha pegado A la ley La ley ¿A quién debe atacar Primero? A los propietarios Yo estoy totalmente De acuerdo A los propietarios Y hacer el procedimiento Legal Las acciones Que está haciendo El alcalde Yo estoy totalmente De acuerdo Primero recuperando Los espacios públicos Luego Adesentando Lo que es El comportamiento Citadino En la parte Del municipio De San Francisco De Macorís El caso De los haitianos Acrescenta El cinturón De pobreza Continuamente Estábamos enviando Ahí inspectores Y controlando Porque estaban Quemando carbón Totalmente Cortando todo Lo que había Para quemar carbón Son los primeros Que a la orilla De los ríos Están haciendo Las casitas También También invadiendo Puntos estratégicos Que protege La ley Ahora bien Se debe siempre Respetar La dignidad humana Es un problema Que los demás Alcaldes No quisieron Hacerle frente Por eso yo veo Una valentía De nuestro alcalde Que le ha hecho frente A puntos coyunturales Y fuertes Pero la forma No es la correcta Pero debe de La cortesía Lo corté Debe de cuidarse Debe de cuidarse Y respetarse La parte De la dignidad humana Por supuesto Eso es lo Por encima de todo Pero ha tenido Una valentía Oye Que hay que Hay que Resaltar Nos vamos Una breve pausa Señores Retornamos Aquí de la vez ¡Suscríbete! Por un pueblo libre y soberano Vuelve la semana de la independencia A Supermercado Palmares Del veintitrés al veintisiete de febrero Aprovecha Aceites Arroces Enlatados Salsas Leches líquidas Y en polvo Al costo Cereales Sazonadores Jugos Refrescos Mantequillas Y margarinas Al costo Detergentes Desinfectantes Cremas dentales Y corporales Al costo Del veintitrés al veintisiete de febrero Semana de la independencia En Supermercado Palmares Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un honor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK-150 No compre burro Paco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Keyway Te lo garantizo yo Que viste un palo En los arreglos Y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende de la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real Ofrece soluciones De vivienda Para la construcción Con el acto De venta Del terreno ¿Pero usted es un palo? Noticia De último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Te da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Gracias por continuar Con nosotros Acá en de mañana Bueno Uno de los temas Que hemos comentado En el día de hoy El caso de Emely Peguero Y la novedad Lo reciente Antes de ayer El conocimiento Nueva de la ratificación De la medida de coerción A Marlene Martínez De tres meses Más de prisión Pues uno de los que habló Recuerden ustedes Que dijo No, yo no estaba con ella Es Miguel Vargas Maldonado Vamos a escuchar Las declaraciones De él Adelante Yo de manera particular Tenía más de cuatro meses Que no veía A esa dirigente Previo Al acontecimiento De esos lamentables sucesos ¿Existe otra opción ¿De dónde saldría eso? ¿De dónde saldría eso? Camilo Para que comparezcan Al tribunal ¿Usted está diciendo Ellos pueden hacer Lo que entiendan Que deben hacer Lo que pasa Que la justicia Y la justicia Hay que enfrentarla ¿Entiendes? En ese sentido Yo lo que quiero reiterar Es nuestra posición De que esas declaraciones Son totalmente falsas Y que nosotros Teníamos que no veíamos A esa dirigente Más de cuatro meses Previo A ese acontecimiento Lamentable Más de cuatro meses Tenía Miguel Vargas Que no veía A esta dirigente Dice él Penoso Que ahora ella la utilice Como excusa Como una coartada Para querer librarse De la pena Que no estaba ahí Que estaba Es un esfuerzo Es un esfuerzo más Al esfuerzo que ella hizo De irse a Santo Domingo Para aparentar Que no estaba Que estaba En otras actividades De Santo Domingo Y que no estaba Y que sus conversaciones Con su hijo Era muy tajante Ya Esto Y la señora Se daba cuenta Y la misma Y la misma Señora que estaba En la casa Llama Aquí están gente Que se yo Que aquí vinieron Eso es parte De la coartada Que ella quiso Estructurar Pero que se le fue De la mano Porque entonces Ahora ellos Están desmintiendo Miguel Vargas Pero también lo hizo La ministra De la mujer Janet Camilo Que no estaban En ese momento El día que ocurrió El hecho Sangriento El hecho Ochornoso Horroroso Que ha causado Tanto dolor A la sociedad Dominicana Y que los padres De Emily Insisten Impiden Piden justicia Para tratar Para tratar De empañar Otras acciones Que supuestamente De acuerdo Al padre De Emily Se están Ejecutando Entonces eso Es un trama Bien delicado Eso es Porque esa señora Desde la misma cárcel Sigue siendo peligrosa Si Tiene recursos Económicos Y tiene también Enlaces afuera Estructuras Correcto Así es Qué pena Ya la justicia Hará lo propio Y debemos de fortalecer Como ciudadanos Este concepto De que hará lo propio Para que haya justicia Para que haya Justicia social Porque si la justicia Funciona La sociedad Se engrandece Porque de verdad Que estos hechos Y esta manipulación Que han intentado Es muy peligrosa Y es producto De quien se trata De defender Cueste lo que cueste Claro Pero no le ha importado Haber expuesto A su propio hijo Desde un principio A entender Que ese niño No debía de nacer Que las clases sociales Que ellos representaban No podía darse el lujo De tener un niño De una persona Más pobre Todo eso Tiene que gravitar En la formación crítica Y el orden crítico Para que no se repitan Estos casos Y que padres Seamos más responsables Claro Que inculquemos más valores En nuestros hijos Inculquemos más valores En nuestros hijos Debió de haberle inculcado Al muchacho Principio de respeto Para una niña menor Y para la vida Y para la vida Y que lo formara Para la libertad No para estar preso Así es Porque la formación Que le dio Y lo que ella hizo Con él Fue producto De esa Malograda Formación Y lo llevó a la cárcel Ella misma Así es Nada quedará oculto Debajo del sol Todo se sabrá Y de eso Estamos seguros Nos vamos por hoy señores Si Dios quiere Estaremos de regreso mañana Buenos días